... Pues a Ricardo le he conocido hace casi nada... ...también por estas cosas de la vida que te van presentando... ...por las comunicaciones... ...nosotros tenemos mucha relación con universidades de siempre... ...creemos que ahí no reside ya todo el conocimiento... ...y más cuando la red está evolucionando... ...de la manera que está evolucionando... ...pero indudablemente son sitios donde hay mucho conocimiento... ...y a nosotros nos hace falta, y nos hace falta adquirirlo... ...y darles también nuestra parte... ...entonces, bueno, por nuestra relación con la Universidad de Alicante... ...también hay con la de Elche... ...y entonces, bueno, conocimos la empresa de Ricardo... ...que curiosamente digo, joder, para esta mesa... ...porque es que encaja también con el John Social Makers... ...porque ellos son una empresa que trabaja en muchas cosas... ...pero también en formar a gente... ...para que formen después a los niños en sus aulas... ...en hacer pensar en objetos sociales, de tecnología social... ...bueno, estoy diciendo muy mal porque te conozco hace poco... ...todavía no te vendo bien, pero no te preocupes... ...porque como tú eres de los que te vas a hacer... ...bueno, ya te has hecho ayer, ¿no?, del Club Funteso... ...pues ya nos conoceremos más, ¿no? ...así que, tira para allá para el pulpito... ...buenas, buenos días... ...bueno, estuve ayer también y voy a contaros un poquito... ...como decía Enrique, él nos ha conocido a través de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...y esto es porque nos duró que somos el Calidoscopio... ...dónde está el ratón, aquí... ...somos el Calidoscopio y somos una empresa que ha nacido de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...somos una startup y estamos participados por la propia universidad... ...a qué nos dedicamos... ...pues básicamente a lo que nos dedicamos, bueno, muchas cosas también, pero... ...al fomento de la cultura científico y tecnológica, ¿vale? ...podríamos decir, somos el Calidoscopio, proyectos de ciencia y cultura... ...e intentamos fomentar la cultura de la ciencia y la tecnología... ...y dentro de esto, pues... ...dentro de la cultura de la tecnología nos hemos centrado también en el fomento de la cultura de las tecnologías sociales... ...entonces, por ejemplo, el proyecto del que hablé ayer y un poco que encuadra muy bien... ...los otros también podrían encuadrar, pero como hay poco tiempo no quiero hablar de ellos... ...me voy a centrar en este, y es un proyecto con drones sociales... ...y, bueno, quiero empezar también con una pregunta... ...nosotros trabajamos formando a formadores, ¿vale?, formando a profesores... ...pero estas navidades tuvimos una experiencia en Expo Llobe, en Valencia... ...donde montamos el stand de la Concejalía de Juventud y entonces teníamos niños de 7 u 8 años... ...y el taller lo empezábamos de la siguiente manera y quiero que me respondáis también vosotros... ...¿vosotros sabéis para qué se crearon los drones? ¿Alguien? Para la guerra, yo les decía a los niños, para espiar y para matar gente... ...o sea, ¿y ahora aquí nosotros queremos construir drones para matar gente? ¿Y qué me contestaríais vosotros? No, ¿vale? Pues ese era el principio del taller. Entonces, a partir de ahí, ya les explicábamos que nosotros lo que queríamos eran drones... ...o sea, explicábamos, el fin militar de los drones, ¿no? O sea, nosotros queremos drones para el bien común, como decía antes Salma, ¿no? Entonces les explicábamos, bueno, vamos a darle la vuelta a lo militar y a la jerarquía militar... ...y vamos a construir drones con un fin social y de una manera colaborativa, ¿vale? Y esto es un poco la filosofía y la base del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues empezando ya no en el taller en Expo Llobe con los chavales de 8 años... ...porque aparte que no teníamos tiempo, tampoco eran conceptos que eran un poco complejos... ...y los intentábamos simplificar al máximo, explicándoles este principio, ¿no? Vamos a hacer drones para el bien común y tal. Pero ya para los formadores de estudiantes de secundaria y bachiller... ...sí que trabajábamos, en primer lugar, con el modelo de coproducción científica... ...en contra de los modelos de comunicación científica que son el de más típicos... ...el Public Understanding of Science y el Public Engagement with Science and Technology... ...hay un tercer que son modelos, bueno, más clásicos, digamos... ...hay un tercer modelo que es el de coproducción, el Coproduction of Knowledge... ...que incluye ya a grupos afectados por la tecnología, ¿vale? En esta manera de comunicar y de crear nueva tecnología y nuevo conocimiento. Entonces, utilizando primero este modelo de coproducción... ...utilizando también la filosofía y el modelo de las tecnologías apropiadas... ...digamos que por, perdonadme los que sepáis, pero digamos que son tecnologías... ...que se integran en el medio sociocultural y son apropiadas en un doble sentido. Utilizando también una técnica de participación que se llaman talleres de escenario... ...donde hay que identificar agentes sociales, donde hay que tener una visión de futuro... ...imaginar el futuro. Y por último, y por supuesto teniendo en cuenta la cultura del procomún... ...lo que llamamos el Creative Commons, ¿vale? Pues, tomando esta base en la formación, hacíamos esta formación de formadores... ...ya continuamos con el proyecto, con su parte de diseño, con su parte tecnológica... ...de programación, de comunicación, que expliqué también a ir un poco por encima... ...y vamos, y hacíamos pues esto, la formación de formadores, en una primera etapa... ...luego ellos pasaban en clase de tecnología, de sociales, de naturales, a desarrollar... ...de plástica, a desarrollar los proyectos con los chavales. En esa fase nosotros damos soporte y seguimiento. Y por último, terminamos con un evento de presentación de todos los trabajos. En este caso, lo haremos el 15 de abril en el pabellón de deportes de la universidad... ...con una participación de estudiantes de 50 institutos de la Comunidad Valenciana y Murcia... ...incluyendo Villarreal, Valencia, Alicante y Murcia. No me quiero enrollar más, prefiero también que haya un poquito de debate, como decía Enrique... ...lo que sí que voy a poneros es algunas fotos y vídeos de este proceso. Y, a ver... Cierro por aquí... Te veo haciendo drones, Kevin, si pasan por Murcia. Bueno, no sabéis la de ideas que... Bueno, yo lo voy a abrir aquí todo y así me resulta más cómodo. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, a los chavales dibujando los escenarios... ...chavales y chavalas dibujando los escenarios sobre los que han ido trabajando. ¿Ahí no lo veis? Vale, espera. Yo tampoco. Lo ha abierto... Pues os cuento yo, falsa la aplicación esta, que es la del Watchcine, ¿no? Podríamos tener aquí, pero voy a hacer yo de Watchcine. Tenemos aquí en esta foto a tres niñas y dos niños o tres adolescentes, cinco adolescentes, tanto hombres como mujeres, que están dibujando y coloreando diferentes escenarios que previamente se supone que han trabajado en clase diferentes alternativas de cómo les gustaría o qué aplicaciones sociales y que solucionaran problemáticas sociales de su localidad imaginan. Entonces, ahora están dibujando esas aplicaciones o esos escenarios de los que os hablaba antes, que se trabajan en talleres de escenarios que han imaginado. Aquí es un poco lo mismo, son dos niñas dibujando su escenario y su dron. Este, por ejemplo, es un dibujo de un dron que es un repartidor de correos. Aquí tenemos un dron que lo que parece es que guía es un guía o que alguien que se ha perdido por la montaña pues que le está guiando por el camino para volver a casa. Aquí tenemos un dron que recoge huevos de gallina. Correos otra vez. Y bueno, aquí es otra fase del proyecto, la fase de diseño. Aquí están, que no sé ahora mismo qué programa de CAD, pero están diseñando el dron. Dos niñas, otras dos niñas diseñando también con un programa de CAD del dron. Ahora dos niños, el dibujo definitivo, en fin, una serie de diseños ya más de CAD. Voy a seguir poniendo, ahora voy a poner un vídeo también que nos mandan. Este no tiene audio, el segundo sí. Este vídeo, voy a poner este primero. Que no se ve, pues así que se ve. Esto también es la fase de tecnología Berlanga. A ver, comproba que el dispositivo está encendido. Hay un mix de fotos, murales. Empezaron con el diseño, pone aquí. Se ve varios chavales colaborando, trabajando en conjunto en la fase de diseño del dron, de montaje del dron. Una vez decidido, dice ahora el vídeo, se siguen viendo fotos, cerrando, chavales sonriendo, montando las hélices y los motores. Comenzaron con su construcción, dice ahora. Se ve, pues eso, lo que están construyendo. Fueron ambiciosos. Ahora están taladrando la estructura para poder atornillar y montar. Es un taller de tecnología, el escenario. Y ahora pone, y este fue el resultado. Se ve la estructura final del dron. Buen trabajo, dice. Y ahora se ve el dron volante. El dron que han hecho, supone, feria aérea. Y es Berlanga, Santa Catarina. He hecho con iMovie Tecnología. Patrocinado por Watts Cines, sí señor. Patrocinado por... Y luego, por último, también un poco hablando de los escenarios y las aplicaciones sociales. Porque este vídeo, luego les dejamos mucha libertad, ¿no? Por ejemplo, en este instituto, pues parece que se han centrado más en el aspecto tecnológico. Y no le han dado tanta importancia a la parte social. Aunque luego en el informe nos tienen que entregar un escenario y un mural, o sea, que lo harán, ¿no? Como es el día 15, nos han entregado cositas que les hemos pedido, pero no están los trabajos terminados. Y por ejemplo, este otro último vídeo que voy a poner del IES Les Dunes, que ha sido un montaje que ha hecho mi compañero Carlos, que está por ahí, con los trabajos que nos han mandado. Ahora sí que se ve, ¿vale? A ver, que están presentando... Se oye muy bajito, ¿verdad? También hemos diseñado un cajón de plástico duro para guardar ahí la batería. La función de nuestro dron es la utilización de las playas. Nosotros, 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 en la dimensión del dron está el de mascarilla y la batería y la supera una estructura de... Y la carcasa de los componentes, esta es el artículo. Buenas, se invitamos al Grandfather 3.0. La función de este dron es ayudar a personas de la tercera edad o personas con movilidades reducidas. Tiene la chuleta en la mano. El nombre sé mucho, el tren de aterrizaje de plástico... El Grandfather 3.0 se llama. El dron va de la farmacia a casa del anciano a llevarle el medicamento. Nuestro dron es un dron recoge cacas, que recoge las cacas de los perros caters y todo eso. Y avisa a los dueños de que lo recojan. Este es nuestro dron, es un dron de emergencia, sirve para llegar a lugares donde los servicios médicos no alcanzan. La finalidad del Grandfather 3.0 es controlar la pirada de guardamar y lesiones verdes. Tiene una estructura de justa y una plataforma para la batería de plástico. Y como no podía faltar en Alicante, pues el dron Fester tenemos por aquí también. Y bueno, en fin, nuestro trabajo, una parte de nuestro trabajo es este. Nacemos de la universidad, tenemos cierta vocación o una vocación de servicio público realmente. Esto también ahora se llama responsabilidad social o algo así. Y bueno, estos son los proyectos, uno de los proyectos que hacemos. Y me habéis dado muchas ideas, o sea que sí, luego podemos hablar un rato. Bueno pues, eso.